¡Aplausos! Te juro no me estás haciendo daño Y al que viva comentando que te olvidaste de mí Te duele, no supiste valorar Mucho menos apreciar el amor que yo te di Te engañas cuando dices todo el mundo Te engañas tú no me quieras, que nada sientes por mí Te mientes si en el fondo de tu alma no puede vivir sin mí Te mientes si en el fondo de tu alma no puede vivir sin mí ¡Dice Gachemo! ¡Vamos al swing! ¡Josemambo! Y conguerofd.com ¡De extremo, extremo! El más internacional de todos Me alegras de que te hayas liberado Y que vivas pregonando Que no he vuelto a ser feliz Diciendo a todo el mundo que no me amas Que mis versos y mis palabras no son nada para ti Te juro no me estás haciendo daño Y al que viva comentando que te olvidaste de mí Te duele, no supiste valorar Mucho menos apreciar el amor que yo te di Te engañas cuando dices todo el mundo De que ya tú no me quieras, que nada sientes por mí Te mientes si en el fondo de tu alma no puede vivir sin mí Te mientes si en el fondo de tu alma no puede vivir sin mí Soy natural Te juro no me estás haciendo daño Y al que viva comentando que te olvidaste de mí Te duele, no supiste valorar Mucho menos apreciar el amor que yo te di Te engañas cuando dices todo el mundo De que ya tú no me quieras, que nada sientes por mí Te mientes si en el fondo de tu alma no puede vivir sin mí Te mientes si en el fondo de tu alma no puede vivir sin mí De extremo a extremo Te mientes si en el fondo de tu alma no puede vivir sin mí Gracias, gracias De extremo a extremo El programa que llegó para quedarse Esto se llama sin ella Y lo vamos a dedicar con mucho cariño Para Milton Lora y Marino López Mi manager que está por ahí Milton Lora Hoy he vuelto a recordarla A pesar de tanto tiempo Sé que no podré olvidarla Al contrario la recuerdo Yo sugié todo lo puedes Ándame y habla con ella Dime que la necesito Por favor dile que vuelva Porque si ella yo no sé vivir Dime Dios mío ¿Qué será de mí? Dime Dios mío Dime Dios mío Dime Dios mío Dime Dios mío